Por cada luna que te regalé, por cada beso que yo te juré Quedan mil noches estando a tu lado y yo no he olvidado el camino Te conocí, me enamoré, te fuiste y nunca lo olvidé Cambiemos el final del cuento, junto a ti lo escribiré No me arrepiento, yo de ese beso no me arrepiento Aún guardo cada herida que dejo en tu piel y yo daré mi vida por volverte a beber No me arrepiento y no voy a negar lo que siento Que para mí en el mundo no hay otra mujer y yo daré mi vida por volverte a beber